pasó con la elección. Luego viene la interpretación sobre lo que establece la Constitución para distribuir a los diputados plurinominales. Entonces, la Constitución establece que deben, de acuerdo a una fórmula, entregarse un número determinado de plurinominales, siempre y cuando no se rebase un límite, que es la llamada sobre representación, que no haya sobre representación. Y es muy claro y lo establece la ley, pero no sólo está en la Constitución y está en la ley, que no amerita interpretación de nada, sino es claro cómo hacerlo. No sólo es eso, sino que así se ha hecho en los últimos 15 años. Así se ha llevado a cabo el reparto. De repente empiezan a exigir que se interprete la Constitución para que no se aplique lo que literalmente se establece en la Constitución y en la ley. Aún cuando ya esa fórmula se había aplicado en las elecciones anteriores, querían cambiarla. Pero al extremo, estamos en una situación de asombro, ya se pierde la capacidad de asombro, de que el anterior presidente del INE, que le tocó distribuir los anteriores plurinominales, cambió de parecer. Y aunque él decidió en su momento cómo distribuirlos de conformidad con la Constitución y la ley, en este caso, como ya descaradamente pertenece al bloque conservador corrupto que querían regresar por sus fueros, pues entonces ya empieza también a alegar todos, 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 me refiero a los oligarcas y sus hachichincles y intelectuales orgánicos. Todos ellos privilegiados. Porque ayer veíamos el caso de un exministro que ahora está en contra de la reforma al Poder Judicial. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay manifestaciones de jóvenes de la UNAM. De la Escuela de Derecho. De la UNAM. Y quiero decirles, quiero referirme a ellos, los que han estudiado leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los están engañando. Pero quiero que sepan que ahí en la Escuela de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hayan estado personajes como el de ayer. El personaje que comenté el día de ayer fue procurador, bueno, antes había estado ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y fue procurador de Salinas cuando asesinaron al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosso. Y fue de los primeros en salir a declarar que se trataba de un asesino solitario. Cuando la Fiscalía tiene la información, incluso está solicitando orden de aprehensión, que el Poder Judicial no otorga, no quieren los jueces, porque hay un segundo tirador. Bueno, ese procurador, este lamentable asesinato, fue en marzo del 24, del 94, el 23 de marzo de 1994. Se complican las cosas porque fue un crimen tremendo, impactante, desde luego injusto. Y sale el procurador en mayo de 1994 y lo nombran, así democráticamente, este ministro de la Suprema Corte. En mayo viene la elección presidencial, gana Zedillo y entrando Zedillo, en diciembre de 1994, da a conocer un decreto para desaparecer la Suprema Corte. Y liquida a todos los ministros. Este ministro que acababa de entrar, que entró en mayo para diciembre, son seis, siete meses. Desde entonces, desde hace 30 años, todo esto para los muchachos que sepan de qué se trata, por qué es la reforma al Poder Judicial. Desde hace 30 años, ese ministro cobrando más de 200 mil pesos mensuales, libres, como 250 mil pesos mensuales, libres. Como 70 millones de pesos, más lo que recibe como maestro emérito, si no lo es formalmente, sí, por la fama de la UNAM. Por eso, lamento lo que ha sucedido también en el periodo neoliberal, como destruyeron mi alma mater. Entonces, nada más para que los jóvenes tengan toda esta información. ¿Qué es lo que significa la reforma? Significa limpiar esa corrupción. Que nunca más vuelvan a darse estos abusos y ya acabar con la hipocresía. Porque resulta que estos señores se presentan como blancas palomas y quieren darnos clase de legalidad, de Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Si los encarna el Estado de Chueco, de Cohecho. Entonces, cierro paréntesis, porque tenía ya interés.